Bueno, muy bien, acaba de terminar la reunión de vecinos de Noma del Medio, Los Hornos y el barrio Sina reclamando la promesa, la palabra empeñada por el propio Osvaldo Mildinberger hace ya mucho tiempo sobre la obra de red de gas tan importante para estos barrios. ¿Es así, Edith? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, en un principio se trataba de un subsidio que iba a salir del Ministerio de Educación de 5.600.000, nos confirmaron en febrero que eran 6.500.000 porque se iba a proveer de gas una escuela y nosotros teníamos la obligación como representante de los barrios de informarle a los vecinos que se marcaran en el proyecto de comprar caños, hacer los planos. Comprar los materiales para tener la distribución de gas en la vivienda. Bueno, la cuestión que estamos en mayo no se ha hecho nada y bueno, queríamos transmitirle a los vecinos que acompañen en esta iniciativa y bueno, la convocatoria se trata para ver cómo nos organizamos para exigir que se cumplan estas promesas. Ana María, ¿han tenido algún tipo de comunicación con el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la provincia? En los últimos meses, no. Un muchacho que consiguió después de muchos intentos hablar con él que le dijo que el problema era que la licitación se había hecho mal y que tenía que volver a otra dependencia. O sea, son todas esas cosas que nos vienen dando desde hace meses que un papelito, que otro papelito y en definitiva no sabemos qué pasa porque se dice que tiene el dinero. ¿Qué pasa con los vecinos que por allí han comprado leña pero no toda la leña para pasar el invierno esperando que cumplan con la palabra? Estamos en toda la expectativa de ver qué pasa porque no sabemos cuándo se va a solucionar este problema. Ya viene de arrastre. O sea, no es algo que le prometen un año, le prometen al otro y uno sigue esperando y estamos ahí. Además, es como que hay una gente tampoco, si se juntáramos más como vecino, por ejemplo, hoy hay muy poquitos de mi barrio, no somos tampoco, somos más de 50 familias. Y acá hay como 3, 4, o sea, también falta un poco de voluntad de la gente de juntarse más cuando se convoca porque se dio por todas las radios y la televisión. O sea, más convocatoria posible. La gente tiene que ponerlo a su parte. Edith, ¿cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? Bueno, hay propuestas de los vecinos de estar más movilizados y, bueno, entre todos poder exigirle al gobierno que cumpla con las promesas porque nosotros el costo de la leña es de 100 pesos si es posible. 100 pesos en metro cúbico. ¿Cuánto alcanzo en metro cúbico en pleno invierno? ¿Cuánto rinde? Para una familia 15 días será. Y a veces menos porque depende del tipo de transacción que tenga. A eso es sumar el gas, el gas es pasado, que en estos últimos días ha escaseado, no hay. Ana María, perdón, Edith, entonces van a hacer una nota, la van a firmar con los vecinos y la van a elevar al propio Osvaldo Mildenberger. Corre, es que está exigiéndole que nos informe cómo está la situación y que queremos ver en papel y por escrito, que es como el trámite, que es todo palabra de esta obra, nada concreto. Las soluciones o las disposiciones que hoy aseguren que la obra se va a hacer. Muy bien, muchas gracias.